¡Suscríbete! César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Ednar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuxas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, Rodolfo Enrique 2238, Mario Pulido, William Narciso, y Daniel Lucero. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 530. Botín. Tommy. No. Cuando la voz desesperada de Joel resonó en el aire, pidiendo a su hermano Tommy que se detuviera, los reflejos de Peter se activaron. En un instante, corrió hacia Tommy más rápido de lo que podía comprender, arrebatándole el rifle de caza de las manos. Sin dudarlo, Peter enterró la culata del rifle en el estómago de Tommy, dejándolo tirado en el suelo, sujetándose el estómago con dolor. Sara gritó. Tío Tommy. Mientras Joel corrió a ver a su hermano herido, dejando a su hija Sara al lado de MJ, incapaz de caminar debido a una lesión en el tobillo. MJ se agachó y le ofreció una sonrisa tranquilizadora a Sara. No te preocupes, cariño. Estamos aquí para ayudar. Mientras tanto, Peter le aseguró a Joel. Está bien. Acabo de aprender una pequeña lección sobre apuntar con armas a personas sin razón. Mientras hablaba, le arrojó el arma de Tommy a MJ, quien la atrapó con facilidad antes de apoyarla en su hombro. Mientras Joel atendía a su hermano, Peter se acercó al cuerpo sin vida del soldado de Fedra y comenzó a saquear. Se llevó el rifle de asalto, la pistola, municiones y otros suministros que consideró útiles. Mientras lo hacía, MJ se acercó. ¿Por qué estás saqueando a este tipo? No es que necesitemos armas, pregunta en un susurro. Peter sonrió, un apocalipsis zombie no sería divertido si dependiéramos demasiado de nuestros poleres. Ocultemos nuestras habilidades y lo pasemos un poco mal. Será mucho más divertido así. MJ consideró sus palabras y asintió con la cabeza. Al final, estaba satisfecha de que Sarah no compartiera el mismo destino que en el juego, un momento que siempre hacía llorar a MJ. Peter continuó explicando que aún podían usar sus poderes cuando los necesitaran o cuando se aburrieran lo suficiente, pero sin ellos, obtendrían la experiencia apocalíptica completa. Por supuesto, no es como si pudieran sellar sus mejoras corporales, ni lo harían si pudieran, así que incluso si no usan su magia, sus redes y otros poderes, todavía tienen una gran ventaja. Peter lo resumió en una frase. ¿Será como jugar un juego al máximo nivel desde el principio con la posibilidad de usar trampas más adelante si estamos aburridos? MJ sonrió, emocionado por lo que venga después. ¿Qué debemos hacer ahora? Antes de que pudiera responder, Joel, ahora de pie con Tommy, quien todavía sostenía su dolorido estómago mientras miraba a Peter, se acercó a la pareja de recién casados. Gracias por salvarnos. Joel le envió a MJ una mirada de agradecimiento antes de darle a Peter una de disculpa. Y lo siento por mi hermano. Por favor, no lo culpes. Solo estaba tratando de protegernos. Pedro se encogió de hombros. No hubo ningún problema. MJ asintió junto a su marido. Sí, y me alegro de haber podido ayudar. Mientras hablaban, Joel y Tommy no pudieron evitar mirar las armas en las manos de Peter y MJ, cada vez más cautelosos ante la misteriosa pareja. Podrían haberlos salvado, pero no conocían a esta gente. Esperándolo mejor, Joel levantó a Sara y la acuñó en sus brazos ya que su tobillo le impedía caminar. Estaremos en camino Tommy no pudo evitar exclamar. ¿Qué? ¿Qué pasa con mi rifle de caza? Aunque Joel estaba de acuerdo con su hermano, no quería que le dispararan, así que... Olvídate de eso. Tienes suerte de que no te hayan disparado. Mientras discutían, Peter apuntó su pistola recién adquirida en su dirección antes de disparar tres veces en rápida sucesión. Estallido. 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 Los ojos de Joel se abrieron cuando pateó a Tommy a un lado y protegió a Sara con su cuerpo, pero después de unos segundos, se dio cuenta de que la bala no los alcanzó. Estirando la cabeza hacia arriba, vio a un grupo de tres zombies caer al suelo a unos dos metros de distancia, cada uno con una sola bala en la frente. Peter, sonriendo, enfundó su nueva pistola. De nada, otra vez. Bromeó, y la tensión se disipó cuando colectivamente se dieron cuenta de que acababan de ser salvados por segunda vez. MJ puso una sonrisa tranquilizadora. No tienes que salir corriendo. Podemos. Cuando MJ comenzó a hablar, sus palabras fueron interrumpidas por la vista de más zombies. Al instante, ella y todos los demás se dieron cuenta de que se sentían atraídos por los disparos y los gritos. A lo lejos, pudieron ver una horda avanzando por las callejuelas de la ciudad, dirigiéndose directamente hacia ellos. Docenas se convirtieron posiblemente en cientos de muertos vivientes, una ola implacable de carne podrida y hongos, cada paso haciendo eco de una siniestra amenaza. Actuando rápidamente, Peter sacó su pistola una vez más. Dejaría el rifle de asalto para más tarde, manteniéndolo atado a su espalda por el momento. Al abrir fuego, cada bala era como un misil guiado, siempre encontrando su marca en la cabeza de un zombie. Los disparos resonaron una y otra vez, marcados por el sonido de cuerpos desmoronándose en el suelo. Sígueme y mantente cerca. Peter tomó el mando y los condujo hacia un gran edificio de ladrillo con ventanas enrejadas en la parte trasera. Los ladrillos, una barrera aparentemente resistente y las barras de metal proporcionaron una capa adicional de protección. La estructura desconocida se alzaba, ofreciendo un santuario incierto en medio de los no muertos que se acercaban. En medio del caos, Joel y Tommy intercambiaron una mirada cautelosa. No conocían a Peter y MJ, pero ya los habían salvado dos veces. De mala gana, decidieron confiar en esta misteriosa pareja e hicieron lo que Peter ordenó. Al llegar a la parte trasera del edificio con una horda de zombies pisándoles los talones, MJ descubrió una puerta de salida de incendios de metal, aparentemente la única forma de entrar. Sin embargo, parecía abrirse solo desde el interior y carecía de manija en el exterior. Mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie más pudiera verla, MJ, con una oleada de fuerza, clavó los dedos en la puerta de metal y la abrió, rompiendo la cerradura cuando se abrió. Saludando a todos los que estaban adentro, MJ colocó estratégicamente su cuerpo para ocultar la parte doblada y rota de la puerta. Cuando Peter, siendo el último en entrar, se deslizó adentro, rápidamente le dio un beso en los labios a MJ. Mientras tanto, Joel y Tommy, conscientes de la horda que se acercaba, les gritaron que cerraran la puerta. Punto que estás haciendo. Cierre la puta puerta. Al ver esto, Sarah compartió los mismos pensamientos que su padre y su tío, pero no pudo evitar sonrojarse y apartar la cabeza ante la inesperada muestra de afecto. Cerrando la puerta detrás de ellos, MJ usó sutilmente un poco de magia para arreglarla, asegurándose de que permaneciera cerrada y segura. La reparación fue discreta, invisible para todos menos para Peter. En la relativa seguridad del interior del edificio, el grupo contuvo el aliento. Los gemidos, los movimientos y los golpes de la horda de zombies resonaron afuera, un recordatorio del peligro del que escaparon por poco. Joel, recuperando el aliento, miró a Peter y a MJ con una mezcla de gratitud y cautela. Ustedes dos, tienen algunas habilidades. Peter, enfundando su pistola, ofreció una sonrisa casual. Soy Peter, por cierto. Dice mientras hace un gesto hacia un lado. Y esta es mi esposa, MJ. Joel asintió. Soy Joel y esta es mi hija, Sarah, y mi hermano idiota, Tommy. Tommy ignoró las palabras de su hermano mientras miraba el interior del edificio y no encontró nada más que un pasillo limpio y vacío. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? MJ, mirando alrededor del interior poco iluminado, respondió. Tu suposición es tan buena como la nuestra. En realidad no somos de por aquí. Joel, aunque todavía cauteloso, reconoció su situación. Me parece bien. Ya nos salvaste tres veces, así que supongo que podemos confiar en ti. Por ahora nos mantendremos unidos. Pero necesitamos idear un plan. No podemos quedarnos aquí para siempre. Peter asintió con la cabeza, de acuerdo. Necesitaremos suministros, un vehículo y un plan para salir de la ciudad. Asegurémonos de que este lugar esté sellado y veamos si hay algo útil por ahí. Entonces podremos discutir nuestro próximo paso. Cuando Peter terminó de hablar, los ojos de Tommy se detuvieron en el arma en la mano de MJ. Vacilante, habló. Oye, ¿Puedo recuperar mi rifle? Para empezar, era mío. MJ se encogió de hombros con indiferencia y le arrojó el arma. Simultáneamente, se acercó a la espalda de Peter, le quitó hábilmente el rifle de asalto y lo reclamó como suyo. Este es mejor de todos modos. Comentó, mirando a Peter con una sonrisa traviesa. Peter chasqueó la lengua con fingida irritación. No está bien. Se quejó Pedro. Ese fue mi botín MJ se rió entre dientes y le guiñó un ojo juguetonamente. Considérelo un impuesto a la esposa. Lo que es tuyo ahora es mío, nena. Joel y Tommy intercambiaron miradas comprensivas, ya que habían experimentado dinámicas similares en sus propias vidas. Sarah, sin embargo, se rió y miró a MJ sosteniendo su nuevo rifle con admiración, como si fuera la persona más genial que jamás había visto. Una vez distribuidas las armas, el grupo se dividió. Joel cargó a Sarah y siguió a Tommy en una dirección, mientras Peter se aventuraba en otra. Peter le hizo un gesto a MJ para que siguiera a Joel y Tommy. Sé que quieres asegurarte de que Sarah esté a salvo. Dijo, entendiendo sus instintos protectores. Caminando por los pasillos y habitaciones del edificio, Peter se dio cuenta de que era una comisaría, explicando las rejas de las ventanas. Parecía vacío, como si el personal se hubiera ido de la ciudad o la estación estuviera cerrada cuando estalló el caos. Incluso las celdas de la cárcel estaban vacías, lo que probablemente era normal en un pueblo pequeño como este. Hablando del pueblo, Peter finalmente pudo ver dónde estaban. Una placa en la pared decía Wimberley, Texas. ¿Texas? Supongo que no tendremos que preocuparnos por encontrar armas y municiones. Pensó Pedro. Al llegar a la entrada principal, Peter notó que estaba llena de zombies que habían atravesado las puertas de vidrio. Sin embargo, el vestíbulo estaba sellado del resto del edificio, gracias a robustas puertas metálicas y cristales a prueba de balas que lo separaban del escritorio de la recepcionista. El diseño probablemente tenía como objetivo evitar que cualquier peligro potencial llegara a la policía de servicio. Asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera otra forma para que los zombies u otras personas entraran desde el vestíbulo o al resto del edificio, Peter fue a buscar a MJ, pero de repente, escuchó múltiples jadeos con su audición mejorada. Caminando a un ritmo normal, sabiendo que MJ está allí para protegerlos, Peter encontró a todos parados afuera de la puerta cerrada de la armería. A través de la pequeña ventana pudieron ver una impresionante variedad de equipamiento policial. Todo, desde rifles de asalto, granadas paralizantes, escudos antidisturbios, escopetas, chalecos antibalas y toneladas de munición. Peter silba al darse cuenta de que se habían topado con un tesoro escondido de suministros. Supongo que encontramos la primera parte de nuestros suministros. Capítulo 531. Recopilación de información. Después de intentar abrir la puerta de la armería y darse cuenta de que estaba bien cerrada sin llave a la vista, Peter decidió que debían continuar explorando la comisaría antes de intentar entrar de nuevo. El grupo se dividió una vez más, recorriendo habitaciones y pasillos en busca de suministros o información útil que pudiera ayudar a su supervivencia. Cuando todos se reunieron después de limpiar todo el edificio, la ausencia de personas vivas dentro y la naturaleza segura de la estructura ofrecieron un breve momento de alivio para Joel, Sarah y Tommy. Se reunieron en una gran sala llena de escritorios, respirando colectivamente mientras tomaban asiento. La adrenalina que los había sostenido durante el peligro inmediato ahora se disipó, dejándolos impactados por la dura realidad del escenario apocalíptico en el que se encontraban. Joel, intentando darle sentido a su situación, expresó las preguntas que daban vueltas en sus mentes. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué estas personas se vuelven unos contra otros? La ansiedad y el miedo resonaban en su voz. Tommy intervino. Te lo dije, están infectados. ¿Infectados con qué? Joel pregunta exasperado. Porque esto no es solo un resfriado o una gripe. Están fuera de su gente de caza. Creo que es ese hongo que tienen. Dijo Tommy pensativamente. Es como si los estuviera controlando o algo así. Sarah, con los ojos muy abiertos y visiblemente conmocionada, comenzó a comprobar si había signos de infección, con las manos temblorosas. Joel y Tommy estaban tan absortos en su propia conversación que no se dieron cuenta. Al ver esto, Peter habló. Oye, tómatelo con calma. Estás asustando al niño. Al instante, Joel y Tommy se volvieron hacia Sarah, que parecía estar a punto de hiperventilar. Peter apoya una mano sobre su cabeza, alborotando su cabello. Relájate, no estás infectado. Si alguno de nosotros estuviera infectado, probablemente ya lo sabríamos. Sarah le lanzó una mirada escéptica. ¿Cómo lo sabes? Peter vaciló por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Vi a alguien girar en la calle antes. Los infectados los asaltaron y los mataron. Segundos después, el hongo comenzó a crecer sobre ellos y luego se unieron al resto de infectados. Parece ser un cambio bastante rápido y notable, aunque morir podría acelerarlo, pero no estoy 100% seguro todavía. Por supuesto, Peter sabía exactamente cómo funcionaba todo esto mientras jugaba y miraba el programa. La infección se transmite por contacto directo con una persona infectada, por una picadura o indirectamente por esporas de hongos en el aire liberadas por un cadáver. Estas esporas pueden infectar rápidamente a un individuo, dificultando la respiración y los movimientos lentos a los pocos minutos de exposición en áreas densas en esporas. Incluso sabía cómo empezó todo esto. En el programa, las esporas se propagan rápidamente a los humanos a través de un suministro de alimentos infectados entregado desde América del Sur, que es lo que propagó la infección a una área tan amplia. Aunque se originó en un lugar, las esporas fueron transportadas en camiones, barcos, etc. hasta extenderse por todo el mundo. Incluso los lugares que no recibieron un envío de alimentos se infectarían muy pronto. Después de todo, la gente viaja todo el tiempo y la probabilidad de que haya una persona infectada a bordo es alta. Por supuesto, no podía simplemente decir eso. Al menos no hasta que pueda fingir que lo investiga o algo así. Pedro continuó. Pero créeme, estás bien por ahora. Simplemente no dejes que ningún infectado te toque y mantente alejado de cualquier tipo de hongo, o las cosas podrían complicarse. Porque así parece que se propaga. Está bien, Sara sintió con la cabeza, más tranquila ahora que sabe cómo evitar girar. Joel se acercó y le envió a Peter una mirada de agradecimiento antes de arrodillarse junto a su hija y abrazarla. Está bien, no dejaremos que te pase nada. Prometo. Tomi asintió con la cabeza. Sí, tu papá y yo te cuidaremos, no te preocupes. Dice antes de volverse hacia Peter y el resto de los adultos. Necesitamos descubrir qué está pasando y encontrar un lugar seguro al que ir. No podemos quedarnos aquí para siempre. Mientras compartían sus preocupaciones, MJ, adoptando un enfoque más proactivo, recorrió la habitación y descubrió un botiquín médico. Acercándose a Sara, se acercó con la intención de vendarle el tobillo. Joel, instintivamente protector con su hija, se interpuso en su camino y le tendió la mano. Espera, puedo hacerlo. MJ encontró su mirada con una ceja levantada, sosteniendo el botiquín médico. ¿Sabes primeros auxilios? Preguntó mientras sus hombros caían. Eso es lo que pensé, créeme, tenemos que asegurarnos de que ella esté bien. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. Joel dudó pero finalmente se hizo a un lado, permitiendo de mala gana que MJ atendiera el tobillo lesionado de Sara. Hola. Hola de nuevo. MJ saludó mientras se inclinaba para revisar su tobillo antes de aplicar expertamente un vendaje y al mismo tiempo lanzar un poco de magia curativa. Hola, Sara sonrió pero hizo una mueca cuando MJ la envolvió. Ay. Lo lamento. MJ pareció disculparse cuando terminó. No parece roto, por lo que probablemente sea solo un esguince o un tirón muscular, lo que significa que volverás a caminar en poco tiempo. La magia sutil actuó debajo de la superficie, acelerando el proceso de curación. No pasarían más de un par de horas antes de que Sara pudiera volver a caminar. Con Sara completamente arreglada, Peter se sentó frente a un escritorio con una computadora. La curiosidad y la urgencia se mezclaron en su expresión cuando preguntó. ¿Alguien sabe si Internet todavía funciona? Miró a su alrededor en busca de confirmación. MJ, sentado junto a Sara, respondió. Solo hay una manera de averiguarlo. Cuando Peter encendió la computadora, Tommy y Joel se acercaron detrás de él, despertando su interés. MJ encabló conversación con Sara, con el objetivo de mantenerla distraída para que pudiera calmarse por completo. Cuando la computadora se encendió, el trío de hombres miró con anticipación. Sin embargo, su entusiasmo pronto se convirtió en frustración cuando la pantalla solicitó una contraseña. Joel y Tommy intercambiaron miradas molestas y se dieron cuenta de que no tenían la información necesaria para desbloquearlo. Peter, sin inmutarse, comenzó a escribir a una velocidad notable, con los dedos bailando sobre las teclas. Segundos después, la computadora cedió y se abrió para revelar su pantalla de inicio. Joel y Tommy quedaron atónitos, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Joel, con sospecha en sus palabras. ¿Eres una especie de hacker? Peter, encogiéndose de hombros con indiferencia, respondió. Simplemente soy bueno con las computadoras. Con la computadora desbloqueada, Peter navegó hasta el navegador y comprobó si internet aún funcionaba. Para su sorpresa, así fue. Tomando un momento para deleitarse con el triunfo de la continuidad tecnológica, comenzó su investigación. Su primera búsqueda lo llevó a multitud de artículos periodísticos que detallaban la infección. El hongo, originario de América del Sur, contaminó el suministro de alimentos y se propagó rápidamente, bla, bla, bla. Explicaba todo lo que Peter ya sabía, y las vívidas descripciones de los efectos de la infección pintaban un panorama sombrío. Joel y Tommy, leyendo por encima del hombro de Peter, absorbieron la gravedad de la situación. Los artículos de noticias describían un mundo sumido en el caos, en el que las principales ciudades, como Nueva York, eran las más afectadas debido a su densa población. A continuación, Peter encontró una lista de productos alimenticios infectados con el hongo, principalmente harina y productos a base de trigo. Esta información fue crucial para su supervivencia futura. Bueno, tal vez no sea Peter y MJ ya que tienen hechizos que los protegen, pero sigue siendo información importante para todos los demás. Peter anotó que evitar y le entregó el papel a Joel. Asegúrate de memorizar y evitar esos alimentos, a menos que quieras empezar a desarrollar hongos como todos los demás. Terminadas las preocupaciones inmediatas, Peter se volvió hacia el grupo. ¿Hay algo más que deba buscar antes de que se caiga internet? Los miró, esperando sus comentarios. MJ tuvo una buena sugerencia. Descargue o imprima algunas guías de supervivencia e información que podrían ayudarnos en el futuro. Cosas como cómo fabricar medicinas, hormigón, acero, hornos, fábricas, automóviles, ropa, armas y cualquier cosa que pueda ser útil a largo plazo. Peter sonrió, reconociendo su previsión. Pensamiento inteligente. Es posible que necesitemos estas cosas antes de lo que pensamos. Bueno, técnicamente, Peter y MJ probablemente no la necesitarán, ya que no estarían aquí tanto tiempo, pero la información ciertamente resultaría útil para Joel, Tommy, Sarah y cualquier otra persona que encuentren en el camino. Joel y Tommy observaron asombrados como los dedos de Peter se movían rápidamente por el teclado, codificando con precisión. Líneas de código llenaron la pantalla antes de que finalmente se recostara y presionara Enter. La pantalla se transformó, recorriendo rápidamente sitios web y descargando automáticamente grandes cantidades de información. Con la curiosidad tirando de él, Joel preguntó. ¿Qué acabas de hacer? Peter se puso de pie y explicó. Escribí un programa que le indica a la computadora que busque y descargue información específica. Ahora tendremos todo lo que necesitamos en el disco duro de este ordenador. Sarah habló. ¿Qué pasa si se corta la luz? Pedro se encogió de hombros. Luego encontramos un generador. El gas o la energía solar seguirían funcionando. Mientras se descargaban los datos, Joel y Tommy intercambiaron miradas y se dieron cuenta del inmenso valor de lo que Peter acababa de lograr. Con el mundo sumido en el caos, tener un depósito de conocimientos esenciales podría ser la clave no solo para sobrevivir, sino también posiblemente para reconstruir algo parecido a la civilización. Muy bien, chicos, deberían dormir un poco. Peter dice mientras revisa el reloj en la pared. Es tarde y tenemos planeado un día ajetreado de saqueos para mañana. Tommy levanta una ceja sospechosa. ¿Y qué vas a hacer? Aunque Peter no ha mostrado ningún motivo para no confiar en él, él y Joel todavía estaban un poco cautelosos. Peter sonrió. Voy a trabajar para abrir la puerta de la armería. Incapaz de confiar plenamente en Peter todavía, Tommy decidió unirse a él en el esfuerzo por entrar en la armería. Dejaron a Joel, Sarah y MJ en la gran sala donde se estaban creando camas improvisadas a partir de sofás reorganizados y mantas signifugas. Mientras Joel y MJ trabajaban para crear una apariencia de comodidad, el peso del cansancio pesaba mucho sobre los hombros de Joel. Sintió una mezcla de vigilancia y cansancio, sabiendo que cualquier cosa podía pasar. A medida que las camas improvisadas tomaban forma, Joel no pudo evitar lanzar una mirada ocasional en dirección a MJ. A pesar de sus acciones aparentemente útiles, una sombra de duda persistía en su mente. Sin embargo, la fatiga pronto pasó factura y Joel sucumbió al agotamiento físico y emocional que acompañó a los caóticos acontecimientos del día. Trabajó doble turno hoy y todavía no pudo pegar ojo, y además de eso, hoy era su cumpleaños. El peor cumpleaños de todos los tiempos. Pensó Joel mientras se quedaba dormido. Sarah, siempre perspicaz, notó que su padre finalmente sucumbía al sueño. Ella lo cubrió con una manta cercana y lo arropó con una ternura que demostraba cuánto le importaba. En voz baja, susurró. Feliz cumpleaños, papá. MJ observó este conmovedor momento con una cálida sonrisa en su rostro. Al presenciar el vínculo entre Joel y Sarah, se dio cuenta del impacto que había causado. Sarah no estaría aquí ahora sin su intervención, y en ese simple acto de arropar a Joel, encontró una sensación de recompensa y propósito para sus acciones. Capítulo 532. Cargando y preparando. A la mañana siguiente, el grupo se despertó con el aroma del desayuno improvisado en la sala de descanso de la comisaría. Joel, Tommy y Sarah, que ahora caminaba bien gracias a la curación mágica de MJ, siguieron el olor y encontraron a Peter y MJ preparando una comida con lo que parecían ser restos del refrigerador de la estación con la ayuda de un microondas y horno tostador. Buen día. Peter los saludó con una sonrisa irónica. Espero que estés listo para un desayuno gourmet en la comisaría. Tommy se rió entre dientes. He tenido cosas peores. Al menos no es un B. Mientras se sentaban a comer, MJ bromeó secamente. ¿Quién necesita un restaurante de cinco estrellas cuando tienes una tostadora y un microondas? Esta puede ser la parte más difícil de la pequeña luna de miel apocalíptica de Peter y MJ, la falta de comida sabrosa. Pero afortunadamente no eran supervivientes normales. Podían hacer trampa donde quisieran. Entonces, mientras todos dormían, Peter buscó furtivamente algo de comida utilizable y la escondió en el refrigerador de la estación para el desayuno. Incluso consiguió un poco de agua embotellada ya que no sabe si el suministro de agua de la ciudad ya ha sido infectado. Peter se encogió de hombros y añadió. Agradece que la electricidad todavía esté encendida. Sin él estaríamos disfrutando de unas comidas muy frías y probablemente caducadas. Mientras todos se sentaban y comían, comenzaron a darse cuenta de que en su situación, debían apreciar alegrías simples como una comida caliente. Joel, a pesar de sus reservas sobre Peter y MJ, que fueron disminuyendo rápidamente a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que agradecía la ayuda y la compañía. Después de todo, estarían en una situación mucho peor sin Peter y MJ. Ese era un hecho frío y duro que no podía refutar. Después de la comida, Peter se aclaró la garganta, llamando la atención. Entonces, anoche, Tommy y yo encontramos la llave de la armería y trasladamos todas las armas a los autos que llevaremos. Por supuesto, no encontraron la llave. No hay manera de que la policía lo deje tirado para que alguien lo encuentre. En cambio, Peter tuvo que hacer un poco de magia y al mismo tiempo engañar a Tommy, quien se negó a confiarle las armas a Peter mientras su familia dormía. Por supuesto, él y MJ se estaban ganando la confianza de Tommy y Joel poco a poco, por lo que no pasaría mucho tiempo antes de que se los considerara amigos de confianza. Joel levantó una ceja, la curiosidad evidente en su expresión. ¿Carros? ¿Qué coches? Peter sonrió. Síganos. El grupo siguió a Peter y Tommy por los pasillos poco iluminados hasta llegar al garaje subterráneo. El espacio cavernoso albergaba una pequeña flota de vehículos policiales. Peter señaló dos todoterrenos de la policía, ya cargados con los suministros de la armería. Vamos a tomar estos. Más espacio para armas y necesitaremos aún más espacio para los suministros que reuniremos hoy. Joel examinó los coches y las provisiones con un gesto de aprobación. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Todas las miradas se volvieron hacia Peter, ya que parecía haber asumido un papel de liderazgo dentro del grupo. Metió la mano en el bolsillo, sacó un mapa de la ciudad que había encontrado en la estación y lo extendió sobre el capó de uno de los todoterrenos. Señalando un lugar cercano, explicó. Este es el supermercado más cercano y nuestro próximo objetivo. Reuniremos artículos no perecederos como productos enlatados, frutas secas, nueces y agua embotellada. También barritas energéticas y snacks, para comida rápida para llevar y algún antojo ocasional. Pero recuerda la lista que te di. Queremos evitar cualquier contagio. El grupo asintió en señal de comprensión, conscientes de la importancia de conseguir alimentos sin ser víctimas de la infección mortal. La misión era clara y el enfoque práctico de Peter los tranquilizó. Sarah levantó la mano, como si estuviera en la escuela, y habló. ¿Cómo vamos a evitar a los infectados? Quiero decir, toda la ciudad probablemente ya esté llena de ellos. Nosotros no. Peter respondió con total naturalidad, sorprendiendo a todos. Es literalmente imposible evitar toparse con ellos. Podemos hacer todo lo posible para tomar una ruta menos poblada, pero al final, tendremos que abrirnos camino entrando y saliendo de todos los lugares a los que vayamos. Cuando las palabras de Peter se asentaron, todos se dieron cuenta de que esto no sería tan fácil como hacer las compras promedio. Sería más parecido a una extracción militar que a cualquier otra cosa. Al ver que el estado de ánimo de todos se volvía sombrío, Peter sonrió mientras abría rápidamente el maletero de uno de los coches, revelando todo tipo de armamento y municiones. Afortunadamente, tenemos suficiente potencia de fuego para ir a la guerra, así que deberíamos estar bien. MJ sonrió junto a él. Dios bendiga a América Tommy no pudo evitar sonreír también. No, Dios bendiga al gran estado de Texas. A medida que el ambiente se volvió mucho más alegre que antes, Peter comenzó a detallar su plan para que no hubiera ninguna confusión más adelante. Después de una rápida sesión de planificación, todos recogieron sus pertenencias y se subieron a sus respectivos autos. Peter y MJ tomaron una camioneta, armada y lista, mientras que Joel, Tommy y Sara ocuparon la otra. Antes de abrir las puertas del garaje, Peter comunicó por la radio de la policía. ¿Están listos? Cambio. Tommy respondió. Sí, listo para partir. Peter hizo una pausa por un momento antes de volver a tomar. ¿Qué fue eso? No te escuché del todo. Hay que decir cambio, cambio. MJ no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el comportamiento de su marido, mientras que en el otro auto, Sara se reía entre dientes en el asiento trasero. Incluso Joel resopló divertido. Suspirando molesto, Tommy respondió. Estamos listos, cambio. Sonriendo con satisfacción, Peter respondió. Te escucho fuerte y claro. Desplegando, cambio. Como todos estaban listos, Peter presionó un control remoto en el auto, lo que provocó que se abriera la puerta del garaje. El convoy de todoterrenos avanzó hacia la desolada ciudad, y las puertas se cerraron detrás de ellos, encerrando lo que alguna vez fue un refugio seguro. Conducir por la ciudad reveló una escena de devastación, autos abandonados, tiendas en llamas, charcos de sangre y una inquietante ausencia de cadáveres. El silencio fue roto por el sonido distante de sus vehículos, y pronto, la respuesta al cadáver desaparecido se hizo evidente. Tras el ruido del convoy, surgió un grupo de zombies plagados de hongos que perseguían a los todoterrenos. Eran lentos en comparación con los coches pero numerosos. Tommy, por radio, le preguntó a Peter si debería empezar a disparar. Peter resonó. ¿Eres tonto? Solo ingoralos. A menos que quieras atraer a toda la ciudad hacia nosotros, cambio. A medida que el convoy navegaba por la ciudad, el grupo de zombies que los seguía crecía, un grotesco desfile que los acompañaba hacia su destino, el supermercado. Al llegar al supermercado, el grupo encontró el estacionamiento lleno de autos, un testimonio de los numerosos intentos de otros por conseguir suministros. La radio chisporroteó con la voz de Peter. Bueno, parece un lugar popular. Todos, estén en guardia. No somos los primeros aquí. Aunque no parece que nadie haya sobrevivido, comentó MJ mientras observaba a los muchos infectados que deambulaban por la zona. Mientras estacionaban sus camionetas en la parte delantera del supermercado, con los baúles abiertos para facilitar la carga, Peter ladraba a órdenes. MJ, Tommy, estás de compras. Joel y yo te cubriremos desde aquí. Hagamos esto rápido y eficiente. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más infectados invadirán la zona. Al salir de los vehículos, el grupo se enfrentó a un enjambre de infectados que se acercaba desde la entrada y el estacionamiento del supermercado. Sin dudarlo, Peter, MJ, Tommy y Joel abrieron fuego, y el estruendo de los disparos resonó en el alguna vez bullicioso estacionamiento. Después de limpiar la entrada, MJ y Tommy se apresuraron a entrar para limpiar el resto del edificio antes de comenzar sus compras. Dentro del supermercado, MJ y Tommy recorrieron los pasillos, eliminando metódicamente a los infectados antes de recolectar los suministros. De regreso afuera, mientras Peter y Joel continuaban su asalto a los no muertos, quienes fueron atraídos por los fuertes disparos, Sara, todavía en el auto, miró hacia afuera y preguntó. ¿Qué debería estar haciendo? Joel, concentrándose en eliminar las amenazas, respondió. Quédate en el auto, Sara. Tenemos esto. Sin mutarse, Sara protestó. Puedo ayudar. No quiero quedarme aquí sentado. Dice mientras mira una de las muchas armas en el auto. ¿Puedo disparar contigo? No. Exclamó Joel mientras seguía disparando. Quédate en él. Antes de que Joel pudiera continuar, Peter intervino. Estoy de acuerdo en que ella no debería usar un arma, al menos no todavía. Pero podría cargar los autos cuando MJ y Tommy traigan los suministros. Si te parece bien, por supuesto. Joel vaciló y miró a Sara. Bien, pero sigues órdenes, ¿entendido? Si digo que te subas al auto, te subes al auto. Sin discusiones, sin demoras. Sara estuvo de acuerdo, con una mirada decidida en sus ojos. Mientras hablaban, el sonido de los disparos se intensificó, atrayendo cada vez más infectados hacia ellos. Mientras la horda se acercaba, Peter y Joel continuaron su ataque defensivo. Los disparos precisos de Peter parecieron dar en el blanco sin esfuerzo, proporcionando cobertura a Joel, que era menos preciso pero no menos decidido. El ataque de los zombies resultó implacable, pero la potencia de fuego del grupo prevaleció. Finalmente, MJ y Tommy salieron del supermercado con carritos cargados de comida y agua. Dejaron los carros para que Sara los cargara en los autos y rápidamente regresaron adentro por más. El proceso se repitió hasta que los SUV estuvieron repletos de suministros, incluso utilizando los techos junto con un poco de cinta adhesiva para llevar aún más. N barra A. La cinta adhesiva es una necesidad apocalíptica. Una vez completada su juerga de compras, el grupo regresó apresuradamente a sus vehículos. El alguna vez desolado estacionamiento ahora yacía sembrado de restos de no muertos. Conduciendo por la acera para evitar la espantosa carrera de obstáculos, dejaron atrás el ahora silencioso supermercado. Mientras se alejaban de la otrora bulliciosa ciudad, el peso de su éxito se mezcló con la sombría realidad del mundo exterior. ¡Ay Dios mío! Sara gritó mientras buscaba entre los suministros en el asiento trasero. ¿Qué? Preguntó Joel, alarmado. ¡Tienen chocolate! Exclamó mientras sacaba grandes cajas llenas de barras de chocolate. Joel puso los ojos en blanco y cogió la radio. Oye, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó mientras seguía de cerca la camioneta de Peter y MJ. Segundos después, Peter respondió. Norte. Después de todo, el brote se originó en América del Sur, por lo que no sería bueno permanecer tan cerca de la fuente. En el espejo retrovisor, la ciudad se encogía y el grupo seguía adelante, con su improvisado convoy cargado con el botín de una peligrosa, aunque exitosa, compra de comestibles. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.